Yo nunca me había sentado frente a la tele, es la primera vez a ver un partido de fútbol. Si había un partido yo lo cambiaba para ver noticias o otras cosas. No sé nada de fútbol, nunca entiendo, incluso me equivoco. Creo que cuando los goles, no sé ni a dónde. Bueno, ya sé que van ahí a esa casita, pero... ¡Ay, lo paró! ¿Qué? ¿Lo paró? Sí, y lo paró el portero. Eso es buenísimo. Sí, porque no metieron el gol. ¿Ese le mandó, qué? Sí, fue el que falló el penal. Ah, ¿y qué va a pasar después? Pues a México, obviamente. Aunque, bueno, mi nombre es polaco y es el nombre del último rey de Polonia, Stanislav Poniatowski. Pues este, yo le voy y amo mucho a Polonia, admiro mucho a Polonia, porque está, es un país encajonado entre tres vecinos muy poderosos. Polonia es un país muy inteligente, muy, muy poético. Y, bueno, mi tatatatatatarabuelo, hace más de 200 años, 400, casi 300, pues fue amante de Catalina la Grande, que fue la emperatriz de Rusia. Y finalmente él fue, yo creo que por ella, fue rey de Polonia. Hace años, cuando, los dianeros, en los pueblos, porque en todos los pueblos yo había, yo veía que había, este, un campo de fútbol y que lo cuidaba a la gente. Y eso me gustaba mucho y aunque ni siquiera hubiera bancas, no había, era, entonces eso fue lo que yo vi. Y lo que, y lo, lo que a mí me, me, me atrajo, me interesó, que era un deporte de todos los chavos y de todos sus papás, o bueno, todo la, todo un pueblo se reunía en torno a un partido de fútbol. Lo que horrible es ser árbitro. ¿Por qué? Es como ser juez, ¿no? ¿Cómo vas a saber, no? Es una presión y además, este, la posibilidad de equivocarte friega la vida de otro, ¿no? Gracias.